¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a otro de los partidos acá en la cancha del Inter. Nos hemos quedado porque la gente de Naranjal ha venido a jugar y ha venido a disfrutar del ecuavole. Hoy observaremos precisamente un partido entre Gino y Camello, el mejor chequeador de Naranjal. Así lo manifiesta el Chavo y volando en este partido va a volar 10 centavos. Sí, señores. Ahí está. Saludos con el empresario de Camellito, uno de los mejores chequeadores de Naranjal. Así que saludos. Ahí está la gente de Naranjal disfrutando de los videos de W. Cuadro y tu canal. Vamos a ver. Muy bien. La gente apostando. Del otro lado, Gino junto a Pacaso y Chalá. Partido candente, caliente. La gente ama Chalá contra la gente de Naranjal. Aquí lo observamos precisamente al trío. Ya se viene el partido, ya se viene lo mejor del ecuavole. La gente que disfruta de los compromisos acá en la cancha del Inter. Recuerda, Camello frente a Gino. Partido que se disputará precisamente aquí en la cancha del Inter. Más espectáculos en W. Cuadro y recuerda, suscríbete, suscríbete y sé parte de esta programación siempre deportiva en nuestra, en nuestro espacio. Así que saludos cordiales a todos, bienvenidos. Muy buenas noches acá a disfrutar de un partido espectacular. Se viene el partido y arranca el compromiso acá en la cancha, en la cancha del Inter. Pacaso, Cañaba, corta la pelota y se quedaba. Camello, le sirve el chavo y le vuela. Diez centavos. Gino, Pacaso y Chalá. Chalá pasa con dos manos, o bueno, pasan todos parados. Pacaso. Pacaso, nuevamente, ahora. Diez centavos. Pelota puesta, pelota puesta. Ahí está. Desde Naranjal, la gente de Naranjal que disfruta también de los espectáculos. ¿Cuántas ando? ¿Cuántas ando? A treinta, a treinta. ¿Cuántas a treinta? A treinta va. Aquí está. ¿Cuántas veces? Muy bien. Muy bien Ahora sí, al bate Pacaso, Chalá, Gino Diez centavos Corta, Chalá Pacaso al santo para que Gino venga y coloque Pero no Camello, cortita, camello y puesta Dicen por allá 50, las apuestas Comienzan a generarse Chavo, camello y Diez centavos volando frente a Gino Pacaso Y Chalá Bate Corto, llega Chalá Pacaso al santo, Gino Cortito y la pelota Puesta DW Cuavoli, tu canal Uno por uno el resultado Uno por uno Bate Chalá Chalá lo suele hacer corto Ahora no, largo hacia atrás Desde allá, llega camello Pelota La pasa Gino Sin saltar Sin saltar Sin saltar Ya hay una condición Sin saltar Chalá Se equivoca Camello al bate Lo vemos en la acción Camello Recibe desde afuera Alzando Cortita Y no pasa la pelota Dos por uno el resultado Dos para Camello Uno para Gino Armando la jugada Saludos a la gente de Naranjal Saludos a la gente de Naranjal Que está Acompañándonos Se quedó Se quedó Se quedó En la red El empresario Simpson Que ha venido con la gente de Naranjal Acá A la cancha del Inter DW Cuavoli Mala pelota Mala pelota Mala pelota Mala pelota Va a batir el chavo Chavo al bate Cece Chavo al bate Pacaso Chalá Gino Cortita Llega De la esquina Pacaso Llegando Ahora Chalá Cortita Vira Y se queda DW Cuavoli Tu canal Bate Chavo Recepta Gino Chalá Gino La pelota Se da la vuelta En la red Y se pone Le toman el bate Al bate Gino Recepta El chavo 10 centavos Y la pelota Pasa El hermano Perdido Del borrego Le dicen acá Bate Gino Recibe 10 centavos Chavo Cortita Descabece Y la pelota Buena Resultado Momentáneo En el partido Ya lo revisamos Bate Gino Chalá Mala pelota Mala pelota Mala pelota 4 por 2 El resultado Bate 4 recibe El chavo El chavo Al bate Gino Desde atrás A la esquina 10 centavos Ahora Corta Recibe Otra vez 10 centavos Caña No Pero no puede pasarla Hay un salto Previo a la acción Igual Hay un movimiento Que no tiene que ser La cañada La cañada Parado Puesta Si señores Bate chavo Al fondo Gino Desde allá Tendrá que venir Gino Descabece Pero la pelota Se queda 5 Por 2 5 5 por 2 Al bate Saca el descabece 5 10 centavos Alzando para acaso Gino Al coloque Allá 10 centavos Nuevamente Que chequee No Para acaso Desde ahí Gino A chequear Bueno Desde atrás Viene al coloque Alzando la pelota Otra vez Ahora En el centro Largo 10 centavos Pasa Nomás Le dicen A 10 centavos Pasa Parado Para acaso Corta A la esquina Bien Chala Pasa Y la pelota Mala Mala Chavo Corta Ahí Solo pasará Cortita Cortita Llega Chala Pasa Un parado Y la pelota Mala Le dicen Al chavo Que la amortigüe Pero no 2 por 6 6 Sí señor 2 por 6 Bate 10 centavos Volando Chavo Sirviendo Cortita Y Gino No la saca TW Coaboli La gente Que disfruta De estos Bonitos partidos Se queda Gino Se queda Gino 6 por 2 Pero es Séptimo Del partido ¿No? Bate Punto ¿No? Séptimo Sí señor Chala Pacaso Gino Llega bien Gino Vira la pelota Y buena bola Sí señor Al bate Chavo Chala Pacaso Gino Coloque Descabeces Llega bien 10 centavos Pasa Nuevamente Gino Vira Y pone la pelota ¿Cómo que se llama este man ¿Cómo le dicen? Yo ¿Cómo le dicen? Camello Camello Bien Camello Ahora Pasa nada más 10 centavos Llega bien Chavo Camello Al coloque Cortita Llega Chalea con dos manos Ahora en la esquina Pelota puesta Pelota puesta 3 a 8 el resultado 3 a 8 Gino frente a Camello Aquí en la cancha del Inter Va Gino el bate Cortita Gino Llega 10 centavos Alza Al Chavo Desde atrás Viene Gino Chala Y buena bola Buena bola 4 a 8 4 por 8 Gino frente a Camello En la cancha del Inter DW Coagoli Tu canal A la gente Amiga Y siempre amena Que disfruta De Las transmisiones deportivas Y por supuestamente Desde Naranjal La gente Que ha venido a ver Buen espectáculo No llega Muy buen coloque De Camello Que chequea Que lo ve A Chalá De hacia atrás Y pone la pelota Dos manos Está dando Chalá 4 a 8 4 a 8 El resultado Le piden que lo chequee El Chavo Pacaso Alzando Gino Cortita Cortita También utilizando un poquito La técnica Un poquito también agarrando la pelota 10 centavos Chavo Camello Alza bien Pasa 10 centavos Firme a la acción Descabeza y puesta Bien Poniendo Camello Y gana Momentáneamente el partido 8 por 4 El resultado Gracias a la gente Que nos acompaña DW Coaboli Tu canal En Youtube Para que disfruten De la programación Siempre Pacaso Gino Corta En esta Se equivocan Y no llegan Recuerda Recuerda Siempre te invitamos A recordar De que si disfrutas De nuestra programación Le dejen suscribir Le dejen suscribir Que eso es lo más importante Para nosotros Para nosotros Lo único que le pedimos Nada más Es que se suscriban A nuestro canal Y el resto Lo hacemos nosotros Están en las diferentes canchas Están en los diferentes Sectores De nuestro país Llevándole lo mejor En la emoción Y sobre todo Ustedes saben Que acá en la provincia Del oro Sin desmerecer A todo el país Están Grandes exponentes Del ecuaboli Y por eso Nosotros Nos quedamos Como logística Dentro de la ciudad De Machala Disfrutando de estos partidos Pero Como por ejemplo Hoy El trío De Naranjal Ha venido Precisamente A disputar Este partido El chavo Chala Pacaso De atrás Gino Saca bien Diez centavos Ahora Cortita Chala Llegando con las manos Pacaso Alzando Gino Centro largo Y la pone La pone Gino 5 por 8 El resultado 5 por 8 Bate Gino Recepta Camello Gino Le alza Le alza Pacaso Gino Al centro Largo Llega Tiene que ir a colocar Nuevamente Descabezada Ahora si llega Gino Chala Alzando Gino Virando Tendrá que pasar ¿No? Ahora Tapan bien Tapan bien Y la pelota En el descabeza Y terminan poniéndole 6-8 El resultado 6 por 8 D.W. Cuabolitu Canal Pelota mala Pelota mala Quieren salir del punto Bate 8 Recibe 6 Estamos en la cancha del Inter Disfrutando de otro espectáculo Ecuabolístico En nuestra ciudad Pasa Sin saltar Dice Ahora 10 centavos Alza Le empujan la pelota En esta Gino Saca bien 10 centavos Pasa para que Camello Llegue Gino bien Gino cortita Ahora Camello colocando Y poniendo la pelota Muy buena apuesta Si señor Muy buena apuesta Y se marca el 9 El noveno del partido Primer 15 En la cancha del Inter Gino frente a Camello Camello frente a Gino Como ustedes quieran Bien Facaso Gino Gino el coloque Centro largo Y pelota apuesta Pelota apuesta TW Cuavoli Tu canal Los mejores espectáculos Los mejores partidos Y hoy La gente de Machal Enfrentando A la de Naranjal Alzando Cortita Cortita Bien Llega Y la pelota Apuesta Aunque Chacla Llegaba Camello ponía Con una Con un chequeo Espectacular Por eso le dicen Camello El chequeador De Naranjal Mala pelota Para mí Mala pelota Es mala pelota Es mala pelota Es mala pelota Es mala pelota Mala pelota Desde acá se vio Mala pelota 6,9 Recibe 10 centavos Ahora Camello Al coloque Saca Chalá Alzando Chalá Desde ahí Pasará con dos manos parados Cortita Chalá Pacaso Llega 10 centavos Descabezado Gino Vendrá para colocar Gino Vendrá para colocar Saca bien 10 centavos Ahora El chavo La pelota Hace un costado Que juegue Que juegue Dice Que juegue Ahora No llega Chuya Mete la chuya Mete la chuya Bien 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 Camello Ahí está la barra Vamos mi camello Le dicen Ahí está el público También Atento El público Atento La barra El apoyo Ahí está Simpson Con barra propia Viene la gente Desde Naranjas El chavo Camello El mejor chequeador De Naranjas El hermano perdido De Borrego Le dicen acá Bueno Así lo manifiestan En la esquina Se quedó la pelota 9 por 6 El resultado Bate el chavo Corta el chavo Recibe Chalá Viene Gino Al coloque Vira Descabeza Cortito Al poste Y la pelota La pone adentro Cambio Para Gino Este es W Nuestro canal Tu canal Los mejores espectáculos Ecuabolísticos De la provincia Del oro Lo disfrutas acá Recibe Alza Desde allá Gino Viene Gino En el centro Saca Pacaso Chalá Gino Nuevamente Al centro Saca bien Pasará nomás Pasará nada más Gino nuevamente Colocando Ahora No puede cañar Porque se mueve Y la pone Camello Lo vemos a Camello El bate Y el bate Recibe Pacaso Chalá Gino Cortita Llega Camello Alza Bien Gino Gino Ahora chequea Cortita Pero Pasó Pasó Solo Pasó Pacaso Recibe Chalá Gino No llega Diez centavos No llega Diez centavos Bate Chalá Atrás Recibe Camello Cortito Descabece Pasa Pasa Solo pasará Solo pasa Alza Diez centavos Descabece Y puesta La pelota Bien Camello Nueve por Seis Nueve por seis Chalá Chalá Pacaso Cortita Cortita Alza Solo pasará Pacaso Gino Corta Vamos a ver Vamos a ver si coloca Ahí Pacaso Ahora El colocador Desde atrás Gino Vendrá Gino A poner o no Centro largo Parado Solo parado Eso pasa Nomás Ahora Que meta la bola Le dice Y la mete No En esta Camello Al coloque Bien Desde atrás Gino Parado Le pide Parado Que le pase Bien Chalá Salta La pelota No se da la vuelta Y se marca El décimo del partido Salen de ese punto Décimo del partido 10 16 Hace la jugada Y vamos al bate Pacaso Chalá Gino Vira el poste Y se queda Borrados A seis Borrados A seis Hacen la jugada Ya queda Planificado Que tendrán que hacer Pacaso Chalá Gino Cortita Y se quedó Se acabó El primer 15 Ganó Camello De naranjal Frente a Gino Segundo 15 Que en marcha Gino el bate Recibe Diez centavos Corta Mala pelota Mala pelota Punto Gino empieza Ganando el Segundo 15 Uno por cero Bate Diez centavos Recibe Abajo Raqueta Ahora Cortita Llega Bien Chalá Pacaso Gino Yo le dicen Se equivoca Marca el segundo Del partido Gino Frente A Camello Diez centavos Chavo Alzando Camello Al coloque Llega Chalá Desde atrás Pasó Nomás Pasó Nomás Vira Vira Al poste Con Chuya Con la izquierda Camello En el centro largo Y nuevamente Pone En el centro largo Tres por cero Tres por cero En la cancha En la cancha del inter Gino Gana Tres por cero A Camello Cortita Camello Llega bien Gino Ahora Coloque Corta Camello Llega bien Chavo Alzando Pacaso Y se equivoca Pacaso Se equivoca Pacaso Camello Chalá Ahora En la esquina Es mala pelota Esfuerza mucho El coloque Uno Por tres El resultado Uno por tres Bate Camello Chalá Juega Dice Que juegue Que juegue Dice el árbitro Se juega Porque se juega Y la pelota Adentro Bien Camello Poniendo la pelota En la parte Céntrica Del campo Ahí Donde nadie Puede sacar O no sacan Se marca Un punto más Dos por tres Alza Pacaso El centro Largo Ahí llega Facilito Diez centavos Cortita Y pone Se empata Se empata El partido Tres por tres Iguales a tres Tres por tres Chalá Pacaso Gino Descabece Diez centavos Pasa Ahora Centro largo La saca bien Pacaso Gino Da la vuelta Y la pone La pone La pone Gino Hace la jugada Y vamos a la secuencia De la acción Bate Recibe Diez centavos Chavo Cortita Y puesta Que le batan Al colocador Le pide la gente La barra Bate Pacaso Ahora Chalá Un poquito atrás Pero bueno La pelota No cae Chalá Desde atrás Pacaso Alzando Para que venga Gino Muy adentro Parece Pasa Cortita Chavo Mala 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 4 por 3 4 por 3 Gino Frente a Camello En la cancha Del Inter Partido De cierre De noche Aquí Donde lo observamos Precisamente A Pacaso Alzando Y otra vez Puesta 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 Piden otro bate Le exige Que sea otro bate El que venga Ahora Lo observamos A Chalá Desde atrás Viene el derecho Camello Pacaso Salta Le dice Salta Salta Puesta No Pasará Tomás Y puesta Pelota Puesta De parte De Pacaso 4 por 4 4 por 4 El resultado Este segundo 15 Primer 15 Lo ganó Camello 10 centavos Ahora Chalá Chalá Cortita Gino Chalá Ahora ya no 10 centavos Cortita Llega Si Llega bien Juega 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 Quinto En el partido 5 por 4 El resultado 5 por 4 El resultado De W Coaguli Tu canal Recuerda Si pasas Si pasas Por nuestro Canal Lo único Que te pedimos Es Que te suscribas Nada más Es lo único Y si gustas Danos un Me gusta Escribe Tu comentario Y si Mejor para nosotros Mejor para nosotros Si tú le pones A la campanita Le das a la campanita Y luego En cualquier otro día Que subamos otro video Te notifica Que nosotros Tenemos un video Para ti Como hoy Por ejemplo Ahora Chalá Bien Desde atrás Exigen Bien Se engancha De la pelota Chalá Centro largo Y está en racha 7 7 Bate Chalá Atrás Lo tiene Camello Camello Viene desde allá Chavo Y no sacan El centro largo No saca El centro largo Le tocaba el turno Creo que estaba En fondo puesto Bate Chavo Recibe Pacaso Desde atrás Tiene que alzar Chalá Gino Cortita Llega Metida Ahora pasa Pacaso Chalá Alzando Para que coloque Gino No En esta no Pero Camello Buscando al colocador Al volante Perdón Ahora Mala pelota Mala pelota Mala pelota Mala pelota Mala pelota Dice el árbitro del partido Mala Se marca el quinto Del compromiso 5 7 5 7 Chavo El bate Estaban reclamando Una acción anterior El árbitro El árbitro El árbitro Vuelta Vuelta Pacaso Alzando Viene Gino Coloque Vira el poste Ahora Camello Desde atrás Cortita Chalá Llegando Pacaso Alzando Gino Colocando No En esta Saca bien Chalá Gino otra vez Pasa Solo tendrá que pasarla Solo tendrá que pasarla Y que pena esa pelota Como cae 5 Ahora si 5 7 El resultado 5 7 El resultado Bate Chavo 5 7 Recibe Chalá Pacaso Alzando Gino Pelota casi pasada Saca 10 centavos Ahora Cortita No Camello se equivocó Nuevamente hay que sacar la pelota En el centro Bien Juega Juega Dice Juega Juega Cortita Saca Juega Juega Buen partido que se vive aquí en la cancha del Inter Pasaron Chalá Ahora Ahora Corta Camello Gino viene Al coloque Gino Al coloque Gino Y se queda Camello Se queda Camello El arbitraje del partido Precisamente Es Gustavo Es quien es el árbitro del compromiso Alza Pacaso Chalá Desde allá Coloque Gino Cortita y puesta Ocho 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 Se marcó el ocho en el partido Bate Chavo Que siga el juego Que sigan las emociones Cortita Chalá Chalá Pacaso Viene Chavo Chalá sacando bien Salta Le dicen a Gino Salta Gino La pone Diez centavos Ahora Pasará Casi la pone Casi termina poniéndola 9-5 9-5 El resultado 9-5 Gino frente A Camello Ya estamos tipo uruguayo Camello Bate Viene allá Viene le dicen Viene Camello Cortita Llega bien Ahora le alzan Solo pasará Diez centavos Camello Parecía mala Pero bueno La saca Pacaso En medio Ahora Cortita No saca No saca La pone Lo mejor De la ecuabole Aquí en DW Ecuabole Tu canal Diez Marcó el diez Gino Buen partido Hasta el momento Muy buen partido Bate Diez centavos Y se equivoca Se equivoca Al bate Camello Cortita Llega Y alza Ahora Diez centavos Desde ahí Pelota Cuesta Se marca Un punto más En el partido Seis A diez Seis por diez Seis por diez Gino frente A Camello Machala frente A Naranjal Aquí en la cancha Del Inter Haciendo la jugada Haciendo la jugada Los dos equipos Saludos cordiales A todos aquellos Que están en nuestra Sintonía Ya sabes Deja tu mensajito Que nosotros Con mucho gusto Estaremos saludándote ¿No? De una u otra manera Te saludamos Acá en esta Plataforma Informativa Puesta Puesta Borrados Chinos Gino gana Este quince Momentáneo Borrados Bate Chalá Desde allá Viene Camello Descabeza Y mala Se acaba El quince Se acabó El quince 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 Se acabó El partido Quince Quince Chinos Frente A Camello Quince Quince Se acabó El compromiso Acá en la cancha Del Inter Muchas gracias A todos D.W. Coagul Y tu canal Suscríbete Dale a la campanita Y disfruta siempre De buen contenido Pasen bien Chao Felicidades